Compostela, Campus Estelae, el lugar de la estrella. Cuenta la tradición que en el año 814 de nuestra era, un ermitaño vio una luz misteriosa sobre un bosque. Alarmado, el ermitaño comunicó su descubrimiento al obispo Teodomiro de Iria. Las luces provenían de un antiguo sepulcro que el obispo identificó como el del apóstol Santiago. El rey Alfonso II de Asturias, que fue el primer peregrino del lugar, ordenó la construcción de una capilla para proteger la tumba. Cuarenta años después, Alfonso III de Asturias, peregrina al sepulcro del apóstol, ve que ya acuden muchos peregrinos y ordena hacer sobre la ermita una basílica. En el 997, Almanzor, el caudillo andalusí, que piensa que Compostela era el origen de la fuerza moral de los ejércitos cristianos, arrastra la ciudad. Sin embargo, curiosamente, respeta el sepulcro del santo. Pero todo esto pasó hace mucho tiempo. Poco a poco, la ciudad fue reconstruida y amurallada y en el siglo XIII ya tenía este aspecto. Llegamos a Santiago por las fiestas de la Ascensión. Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. La ciudad entera está en fiestas. Fiestas a las que se unen los habitantes, todos de Santiago, los turistas y estudiantes y, naturalmente, los peregrinos. La ciudad es música. Hay conciertos en las plazas. Ferias de ganado, donde se venden y se compran los mejores ejemplares. Y en las calles, los gigantes y cabezudos hacen las delicias de grandes y pequeños. Fue la afluencia de peregrinos lo que provocó el esplendor de Santiago. Llegaban de todas partes de Europa y entraban por el camino francés. Por eso fueron llamados francos, vinieran de donde vinieran. El camino por el que entraban en Santiago se llamó por eso Rúa del Franco. Existe todavía, aunque hoy es más reino del turista que del peregrino. En ella, los fatigados fieles tomaban su primer alimento después de ver al santo. Quizás sea la calle más frecuentada de la ciudad. Pero hay una razón. Es lugar donde el paseante puede satisfacer la vista y el gusto con las muestras de las excelentes tapas, mariscos y vinos de la tierra. Marcándola de tigres. Pero el centro de Santiago es y será siempre la Plaza del Obradoiro, llamada así porque ante ella estaban los obradores o talleres de los canteros durante la construcción de la catedral. Al norte de la plaza se encuentra el Hostal de los Reyes Católicos, construido por orden de Fernando e Isabel con ocasión de la caída de Granada para atender a los peregrinos al fin del camino. Al oeste, el Pazo de Rashói. Hoy es la sede del Ayuntamiento de la ciudad y de la presidencia de la Junta de Galicia. Al sur, el Colegio de San Xerome, que hoy es el rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela. Y al este, la Catedral de Santiago. Sí, nos la encontramos con andamios. Así estará durante un tiempo, pues está en pleno proceso de restauración. Santiago ha sido premiada en múltiples ocasiones por su actuación de rehabilitación en el casco antiguo. Quizás, uno de los mejores ejemplos sea el mantenimiento casi permanente de su catedral. Nada es eterno en el mundo, ni la piedra de Santiago. Sin embargo, lo que al principio consideramos una desgracia, se reveló pronto como una fortuna. Nadie, desde su construcción, ha podido ver detalle de las torres o del pórtico de la gloria como los verán ustedes ahora, a su misma altura y escasa distancia. Estamos en el pórtico de la gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela y llevamos varios años estudiando este conjunto. Se han abierto varias líneas de investigación y podemos decir que es la obra de restauración más importante que está en marcha en estos momentos en el panorama nacional. Quizá el estudio más novedoso y más completo que se ha realizado es el estudio de la policromía. Y hemos podido constatar que hay una primera policromía medieval y una segunda renacentista y otras sucesivas para irse adaptando al gusto de cada época. Hemos pasado varios meses estudiando cada escultura punto por punto para poder llegar a conocer las diferentes decoraciones que se aplicaron a los relieves escultóricos a lo largo del tiempo. En el año de la encarnación del señor 1188, en el día 1 de abril, fueron colocados por el maestro Mateo los dinteles de la puerta mayor de la iglesia de Santiago que dirigió la obra de dichos portales desde sus cimientos. El maestro Mateo fue un escultor y arquitecto del que conocemos muy poco excepto su extraordinario talento. Dice la tradición que él se retrató en esta estatua que representa a un peregrino en el centro de la parte posterior del pórtico mirando hacia el altar. Cuánto trabajo. Habrá quien piense que engaño, pero no. Soy como los que están trabajando en la catedral. Un restaurador. Hasta la piedra dura del pórtico necesita cuidados. Pero pronto volveré a ver la fachada de la catedral más hermosa del mundo tal como es. Ese pórtico de la gloria que está ahí desde el siglo XII. La gloria que está ahí desde el siglo XII. Pero Santiago no es sólo su soberbia catedral ni sus magníficos pazos ni sus monumentos. Santiago es, sobre todo, sus calles, su ambiente, sus gentes, que pasean sobre ese solar de historia indiferentes porque es su ciudad, la ciudad en la que nacieron, en la que hacen su vida. Vida que se baraja en el tiempo, de manera que, en la misma calle, se puede encontrar la última moda, el complemento más moderno, o hacerte un traje a la medida con el mismo corte y costura que hace 50 años. O hallar la misma ropa con la que se vestía la bisabuela. La agrupación musical a la que pertenece esta joven está dedicada a la recuperación y consolidación de la identidad cultural de Galicia. Es una de las más antiguas dedicadas al folclore gallego. Fue fundada en 1921 por un grupo de músicos, entre los que se encontraba Bernardo del Río, y para honrarlo, se le puso a la agrupación el nombre de una de sus obras, un pasodoble gallego, Cántigas e Agarimos, que podría traducirse por Canciones y Amores. ¡Gracias! ¡Gracias! Alonso de Fonseca y Ulloa, arzobispo de Santiago y de Toledo, nacido en 1475, vivió 59 años, tuvo amistad con Erasmo, bautizó a Felipe II de España y mandó construir sobre su propia casa este colegio, que sería el germen de la Universidad de Santiago. En él se encuentra la Biblioteca América, que alberga 30.000 joyas bibliográficas relacionadas con América Latina. Pero el diamante de su colección es, sin duda, el libro de horas de Fernando I de León. fechado en torno al 1055 y considerado el libro más antiguo de Compostela. La corona real, del escudo de la Facultad de Geografía e Historia, antigua sede de la universidad, se añadió cuando Carlos III le concedió la condición de regia. Fue construida en el siglo XVIII sobre planos de Melchor de Prado, autor de la Colegiata de Vigo. Desde las terrazas de la facultad hay unas magníficas vistas de todo Santiago. Fue Fonseca quien dejó organizado un colegio y universidad donde los moradores y naturales del reino de Galicia pudiesen estudiar, aprender y ser enseñados en gramática y otras facultades. Filología es un edificio diseñado en tres prismas largos y estrechos. pensado pragmáticamente entre la estética de la construcción y su destino didáctico. Álvaro Siza, arquitecto galardonado con el premio Pritzker, considerado el Nobel de su profesión, fue el encargado de construir la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Diseñó desde los bancos de las aulas a las manillas de las puertas, lo que convierte este edificio en una obra de arte de la arquitectura contemporánea. La Facultad de Ciencias Políticas es una obra sobria y práctica en la que se ha dado importancia a la luz y al ambiente interior. Estamos en el FICUS, que es un centro de investigación singular que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela. Es un centro de investigación singular porque tiene un modelo de funcionamiento diferente al que suelen tener otros institutos de investigación. Es un modelo de funcionamiento basado en la autoexigencia y en el rendimiento de cuentas y no es asambleario. Este modelo de funcionamiento competitivo pues tiene la ventaja de que genera mucha más productividad por parte de los grupos tanto a nivel científico como a nivel de captación de recursos competitivos por ejemplo europeos. Y recientemente hemos recibido financiación del Consejo Europeo de Investigación, una financiación muy considerable que son dos millones y medio de euros para un trabajo de cinco años para abordar un nuevo proyecto de riesgo. Con eso esperamos pues abrir nuevas vías en terapia y en temas de diagnóstico molecular. Hoy, los estudiantes, chicos y chicas suelen vivir en pisos compartidos. No era así antes. Las pensiones para alumnos separaban los sexos y los estudiantes vivían de acuerdo a su clase social que era inevitablemente alta como la célebre Casa de la Troya. El Museo de la Casa de la Troya que homenajea la novela de Alejandro Pérez Lujín publicada en 1915 y de la que se han hecho hasta cinco versiones cinematográficas, una obra de teatro, una zarzuela y series de televisión recrea ese ambiente cuyo contraste divierte a los actuales estudiantes. A ver, elegante. Claro, más o menos elegante. Yo lo menos. Yo creo que está bien a las cartas. Estos dos. Es verdad. Alberto, que estudió en esta universidad, recibe a una amiga que no conoce Santiago. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿No? Te llaman a verte. ¿Qué? ¿Te vas a salir esta noche o qué? Hay un montón de gente en Santiago. Me apetece, claro. ¿Dónde vamos a ir? Pues mira, si te apetece, podemos ir a un local de música tradicional. ¡Ay, qué bien! Me apetece verlo, sí. Vale, pues es un local pequeño que se llama La Broquita de Belén y hay un concierto y seguro que te va a encantar. ¿Quieres que te digo un sitio diferente? A ver, ¿con qué me vas a sorprender? Es unas antiguas caballerizas de un pazo. ¡Ah, qué bien! Ahora está convertido en un pazo y está la basada de los caballos, por la basada hacia la caballeriza, la mesa del abrevadero y era un sitio fantástico. Santiago de noche, lugares para todo tipo de música. Unos frecuentados por estudiantes, otros por actores y gente de la farándula. Pero todos movidos y alegres. Se está el galodouro que está justo en el corazón de Santiago de Compostela. Es súper chulo porque tiene una gran mola, bueno, una jukebox en el que su dueño que vivió en Londres hace los años 60 y 70 se trajo un mogollón de música. Sin embargo, la noche se acaba y nuestros amigos se retiran. Al pasar por la plaza de la Quintana van tan ensimismados con la magia del amor que se les escapa la magia de Santiago y no ven la sombra del peregrino. Sí, ahí, en esa esquina surge todas las noches. Dice la leyenda que es la sombra de un fraile enamorado de una monja a la que propuso fugarse. Pero su enamorada no acudió y él, desesperado, espera. Noche tras noche espera hasta el final de los tiempos. de los tiempos. Gracias por ver el video. Los mercados son las tripas de las ciudades. Y, naturalmente, el de Abastos de Santiago está lleno de luz, color y aromas que hacen que al visitante se le haga la boca agua. Nuestros amigos están de visita y Alberto se encuentra con un viejo conocido, el restaurador Quique Piñeiro. Nada, comprando un poco. Vale, luego te veo. Venga, chao, hasta luego. Él es Quique Piñeiro, fue el ganador del certamen Cocinero del Año en el 2012, tiene un restaurante aquí cerca y luego podemos ir a verlo también. Ah, pues me invitas a cenar así, te estiras un poquito. Gracias. ¿Qué tal, Marga? Hola, Quique, ¿cómo estás? Quería elevar bonito, bonito burela. ¿Tes? Sí, buenísimo. Quique, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Que algo fuera de serie, esto es... ¡Guau! ¿Suprecio o cómo está el tema? Un precio para ti especial de hablar de cartas de semana de educación, ¿no? ¿Sabes? Y con esta magnífica comida termina nuestra indiscreta mirada sobre esta pareja. Dice Torrente Ballester, la concha de Vieira era la señal de la victoria del peregrino. Gozó de espléndida fortuna en el arte. Por todas partes, se la ve reproducida en Compostela y ella sola basta para encerrar toda la significación del lugar y de su historia. Cuando el peregrino volvía, llevaba la concha de Vieira como un triunfo. Cierto es también que algunos no volvían. Llegaban tan maltratados por el camino que pasaban directamente del hospital al cementerio, donde se les daba santa sepultura. Hoy, el cementerio de peregrinos es un alegre jardín al lado de la iglesia de San Fructuoso. En la plaza de Praterías estaban en su origen casi todas las tiendas de azabachería y platas. Los artesanos joyeros trabajaban la plata y el azabache solo con sus manos. Siguen haciéndolo igual ahora. Muy cerca de la catedral se encuentran las huertas, tan importantes en Santiago que incluso hay una calle que lleva directamente a ellas. Y sus productos, verduras y hortalizas se venden luego a las puertas del mercado. Los compostelanos las aprecian en especial porque conocen su origen y, digamos, las han visto crecer. Y después de comer, ¿qué mejor que un café en un café? Los hay clásicos. Podemos tomarlo en el casino desde el año 1873. Dicen que siguen haciéndolo exquisito, tal como lo tomaron Vaginclam o Castelao. O en el derbi, un poco más joven, pues es de 1927. En fin, que no será en Santiago, donde nos faltará sitio para tomar un café o un agradable refresco. La fiesta, la noche, la noche de San Juan. Con sus hogueras alegres que prometen a los valientes que saltan sobre ellas que se cumplirán sus deseos. Es la noche de San Juan o noche de las sardinas. Y hablando de deseos y de esperanzas, el del peregrino es que su marcha, su largo camino, acabe en la plaza del Obradoiro. Desde su fundación, Santiago ha sido, con Jerusalén y Roma, uno de los más importantes centros de peregrinación cristiana. El camino se hacía viniendo desde todas partes del mundo. Y no era un camino fácil. Por eso, el poder fue dotándolo de albergues y hospitales. Allá por el siglo XII, nace el Códice Calixtino. Un manuscrito iluminado, cuyo texto utilizaban los peregrinos como guía. Quizás pudiéramos decir que el Códice Calixtino fue, en efecto, la primera guía de turismo. El Códice describe el camino francés, indicando los lugares de alojamiento y parada. ¡Gracias! 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 ¿De dónde salís? ¡Brasilha! 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 ¿Cuántos días llevadas caminando? ¡Vincientos días! 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 Quizás en aquellas épocas la misión del botafumeiro era más práctica que religiosa. Perfumar el ambiente que, sin duda, estaría bastante cargado. Perfumar el temido fuego que, sin duda, estaría bastante cargado. Al pie de este altar murió, agotado por su viaje, un peregrino ilustre, Guillermo de Aquitania, padre de la célebre Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia, de Inglaterra, madre de reinas y abuela de reyes. Entre todos los ritos del peregrino, el más antiguo y, quizás, el más emocionante, es el abrazo al apóstol, que simboliza no sólo el fin del viaje, sino también la acogida amable del lugar Santiago y del mismo apóstol. Miles de pies, durante cientos de años, han hollado estas escaleras desgastándolas, alaveando la piedra. Amén. 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 Hoy, como ayer, la emoción del creyente es grande al encontrarse ante el sepulcro del apóstol. Amén. Sobrevolando Santiago, podemos ver mejor las plazas y calles que rodean la catedral. El lado oriental de la plaza del Obradoiro lo constituye el Palacio Arzobispal, mandado construir por el arzobispo Diego Xilmírez en 1120. Interesantes son las ménsulas con representaciones de músicos. En el lado occidental de la plaza se levanta el Pazo de Rashói. El apóstol, representado en la Batalla de Clavijo, corona el frontón. Pero no todo es piedra en Santiago. Dos millones doscientos mil metros cuadrados son espacios verdes, parques con juegos infantiles, polideportivos descubiertos o, sencillamente, zonas de ocio. El auditorio de Santiago es obra del arquitecto Julio Cano Lasso, al que Álvaro Siza describió como el arquitecto del rigor. Buena prueba de ello es esta obra en la que los paños de piedra se cortan con los de vidrio. Hola, son Carlos García Amigo, Lete para los Amigos. Son violonchelista de Arraelf y la Armonía de Galicia. Benvidos a Auditorio de Galicia. Carlos y un grupo de músicos de la orquesta ensayan un concierto. Son violonchelista de Arraelf y la 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 Arraelf. Las fiestas del apóstol duran varios días. El momento álgido es la noche del 24 al 25 de julio con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. El momento álgido El arquitecto norteamericano Peter Eisenman diseña la ciudad de la cultura jugando con las calidades de la piedra y la estética de la concha de la vieira símbolo de la ciudad. El arquitecto norteamericano El arquitecto norteamericano Música Como siempre en Santiago se mezcla el tiempo como los naipes al barajarse y la vieja piedra conecta con la nueva en la obra de grandes arquitectos hasta confundirse lo moderno y lo antiguo en una sola cosa Así se enfrentan la iglesia de Bonaval con el centro galego de arte contemporáneo Y desde la terraza de este vemos el campanario de la iglesia como en un juego fantástico Y a veces el visitante se siente obligado a prolongar esas fantasías e imagina cosas un poco extrañas Como que estas pirámidas de cristal espejado pudieran estar habitadas Pero, ¿por quién? ¿Qué extraños seres serían los piramiditas? En cualquier caso su destino es la plaza de la Quintana Donde el misterioso personaje se transforma como un superhéroe cualquiera Es el jazzman Música 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 Llueve en Santiago. ¿Qué tendrá la lluvia en Santiago que hasta un poeta como Federico García Lorca aprendió el gallego para poder escribir Madrigal, la ciudad de Santiago? Madrigal, la ciudad de Santiago. La zona verde o el parque más hermoso de Santiago es sin duda la Alameda, con una extensión aproximada de 80.000 metros cuadrados. Sus magníficos paseos bajo las copas de robles, eucaliptos y castaños, lo hacen el lugar preferido de los compostelanos, que encuentran la paz y el sonido de sus fuentes. Llaman la atención los bancos con sus raspaldos barrocos de hierro fundido. Los leones que vigilan la entrada al paseo de la herradura, llamado así por su forma en U, llevan ahí tanto tiempo que le han robado el nombre. En el paseo de los leones está este banco, a donde don Ramón María de Valle Inclán, el gran escritor gallego, venía a menudo a sentarse y desde el que disfrutaba de la magnífica vista de la catedral. Para que nadie lo olvidara, lo retrató el escultor César Lombera. Valle Inclán no solo estudió en la Universidad de Santiago tres años de derecho, carrera que no acabó, sino que después de su agitada vida volvió en 1935, ya viejo y enfermo, a ingresarse en un sanatorio. Pero genio y figura hasta la sepultura. Se escapaba del hospital y se paseaba por la ciudad con un grupo de jóvenes galleguistas con los que hacía tertulia en el café derbi. El 5 de enero de 1936 murió, habiéndose negado a recibir auxilio religioso. También en el paseo de los leones y ante unas magníficas vistas de la ciudad, es donde se alza este eucalipto de 120 años de edad, punto de cita de los enamorados. La iglesia de Santa Susana domina desde su altura todo el parque. Y llegamos al monumento a Rosalía de Castro. Rosalía fue la poeta más notoria de su tiempo. Nació en Santiago el 24 de febrero de 1837, es decir, hace aproximadamente 180 años. Sin duda es precursora de la poesía española moderna. Se casó pronto, a los 21 años y tuvo siete hijos. Fue feminista. Decía de los hombres que no dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos. Vivió en un perpetuo viaje, siguiendo a su marido y añorando su tierra gallega. Murió joven, a los 43 años. En su tiempo fue sorprendente su manera de ver la vida. Escribió en gallego y en castellano. Hoy, su obra despierta el interés de lectores y estudiosos y está traducida a varios idiomas. Y dejamos Santiago en el atardecer. No podemos evitar cierta nostalgia. Saudade, hubiera dicho Rosalía de Castro. Con saudade, cantó ella la nostalgia de su tierra. Airiños, airiños aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños aires. Airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que a donde queira que vaya, cróneme unha sombra estesa. Gracias por ver el video.